Las escuelas del condado de Shelby se comprometen a garantizar que los niños recibirán comidas saludables y seguras incluso durante esta crisis de salud pública. No es diferente de un año escolar regular. Durante el aprendizaje virtual, la preparación de la comida se realizará en el lugar de cada escuela. Los estudiantes que están recibiendo instrucción virtual pueden recibir desayuno y almuerzo en un paquete para varios días a través de SES Food Stop Drive-Thru todos los jueves y si no puede ir el jueves habrá oportunidad de hacerlo el viernes durante cierto horario. Se le entregará un paquete de comida para cinco días de la semana escolar para reducir el tiempo de viaje de las familias. A los estudiantes de instrucción virtual se les servirá comida de un menú modificado con comidas frías y otras que son fáciles de calentar que los estudiantes disfrutan. Se les pide que llenen un formulario de responsabilidad alimentaria que incluya información sobre los padres y los estudiantes. Asegúrese de comunicarse con la administración de su escuela para obtener más información. Somos más fuertes juntos. El coronavirus no nos derrotará. Somos 901.